Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el belga Stoffel Van Dorn porque Stoffel Van Dorn está sin presión sobre su futuro en McLaren y bueno, el piloto belga afirma sentirse preparado para liderar el equipo McLaren en caso de que el español Fernando Alonso no siga la estructura de walking y bueno, ya hay rumores de que vinculan a Fernando Alonso con la Indica del próximo año pero no se sabe aún qué va a pasar, de hecho vamos viendo con el tiempo qué pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao